...a la población, a cualquier ciudadano español. Es decir, como bien referíais antes, tanto el señor Cuesta como usted, el director, sobre acerca de la decisión que se tomó otra hora de acabar con las centrales nucleares, cuando el peligro por aquel entonces, pues esa energía que creíamos que era energía verde y tal, o tratar de salvaguardar sobre todo la seguridad. Vengo de un padre que se ha dedicado toda la vida a la ingeniería, sobre todo a esa concretamente, y de hecho mi propia hermana trabaja en una empresa grande y conocida en este tipo de construcciones de centrales térmicas y nucleares. Por supuesto no tiene ningún proyecto en España, está toda fuera de aquí. Lamentablemente es así, pero es la energía yo creo que de no haber tomado aquellas decisiones que supuestamente fueron consensuadas, yo no sé de qué forma, porque tampoco tenía a lo mejor no mucho uso de razón o no mucho conocimiento, trajeron estos barros y estos baños de mierda, que es lo que estamos ahora mismo, con perdón de la expresión, teniendo que asumir los ciudadanos. Es decir, eso mismo seguramente se preguntarán todos sus televidentes cuando paguen a final de mes el recibo del gas o de la luz, muy posiblemente. Cuando de la forma más económica y más, entre comillas, saludable, es la energía nuclear, porque es la menos cara. Es una energía limpia, no contaminante, solamente hay que administrar los residuos y es segura, a pesar de lo que digan algunos. Y sobre todo porque de haber cualquier desastre que esperemos que nunca ocurra con cualquier tipo de centro de creación de energía nuclear o de central, pues casi todas o gran parte ya están en el sur de Francia, con lo cual van a afectar directamente, meridianamente... Pero señor Fanego, en los 50 años que llevamos utilizando la energía nuclear, solamente dos veces a lo largo de la historia se han producido accidentes de nivel 7, que es el máximo de la emergencia.